¡Hola amigos de El Salvador Increíble! Estamos una vez más con un nuevo vídeo en esta ocasión nos ha tocado estar en casa y lo bueno que hoy estamos bien acompañados tenemos la grata visita de unas amistades y suscriptores que han venido por primera vez me siento contento cada vez que alguien nos visita para nosotros pues es un privilegio enorme recibirlos a ellos así que les voy a presentar aquí a don Joaquín Batres aquí está en las instalaciones de El Salvador Increíble ¿Qué tal don Joaquín? ¿Cómo ha estado? Más o menos bien este viaje ya lo tenía programado desde hace mucho tiempo pero por situaciones bien alejadas de mi voluntad no había podido pero hoy se me cumplió el deseo y me siento contento de que encontrarlos bien de salud empezando por Liliana ¿verdad? y compartir aquí con todos con don Berna con todos y me siento feliz algo un sueño realizado ¿verdad? ¿Qué dijo? ¿Vamos a ir a escuchar las historias en vivo? ¿A ver si es cierto? Sí, conocerlos así en persona Es algo que yo tenía años y años de quererlos saludar personalmente Ahí está Muchísimas gracias Yo también me siento a Liliana Yo cuando algún director dice que va a venir yo me lleno de alegría Y estoy puntual los estoy esperando porque son como nosotros lo queremos como la misma familia pues Sí, sí Y yo le doy gracias a Dios con las personas que lo están viendo nosotros en el canal Y también se comunican con nosotros y a la hora que quieran venir nosotros lo recibimos con los brazos abiertos Miren Así como lo estamos platicando nosotros ahorita así somos toda la vida alegre contento nosotros lo queremos mucho Me siento contento porque don Joaquín es número uno fanático de las historias Y él también dice que se sabe varias historias Y ya lo vi que sí porque ya me contó unas ahí que nunca las había escuchado pues Se siente bonito miren nosotros en todo el tiempo que tenemos de tener el canal Llega uno a ya no tener historias que contar fíjese Entonces uno se siente bien bonito cuando alguien llega y le cuenta una historia nueva Porque ya nosotros ya vamos a saber esa historia y en alguna otra ocasión la volvemos a contar Son mentes nuevas Ajá Sí Nos da una energía más pues lo sentimos positivos Sí Así que por aquí está también su esposa de él ¿Cómo se llama? Daisy de Valtres Doña Daisy Aquí está también por cierto aquí habla también su hijo Mucho gusto Joaquín Así que aquí están ellos también acompañando a don Joaquín Sí Y cuéntenlos que les parece aquí este lugarcito donde nosotros vivimos Me gusta el ambiente porque es bien familiar Y nos alegramos mucho de haberlos conocido a todos a Liliana especialmente Sí Y al pequeño aquí Sí Terrible Mirenlo Mirenlo Es como posa para la cámara Ahí sí le gusta Ajá Sí Así que Pues algún saludo que quiera enviar Sí Pues saludo a toda la familia Batres en a donde están en Sacramento verdad Ajá Ahí vienen Ok A Fátima A Fátima A Fátima en Nueva York pero no sé si ella verá los YouTube Ajá Le voy a decir Vale Así que este Ahí está el saludito También don Joaquín algún saludo ahí alguna amistad que le diga mirada En este canal ahí te mandé un saludo Bueno yo como tengo un montón de tiempo de que no tengo contacto con la gente por mi enfermedad Pero sí hay algunos amigos que me han venido a ver desde Estados Unidos por ejemplo Edgar Barrera el médico Ok El día de Edgar Barrera me vino a ver desde allá Y han venido mucha gente desde allá de mi cantón De los Rivas Merino allá en Zacatecoluca Todos han venido José Ángel, Miguelito, Chepe Luis Arevalo Que han venido desde Zacate han venido a verme Y mucha gente que se preocuparon por mi enfermedad Que gracias a Dios pues ya estamos saliendo de eso Sí Y es que aproveché para venirlos a conocer a ustedes Sí, sí Y me siento en familia Ya habíamos conversado con él desde antes que Liliana se enfermara Pero lamentablemente como pues sí Fue algo bastante delicado Fue de varios días ¿Verdad? Yo hubiera querido venir pero no podía para ayudarte No, sí es verdad Es cierto Pero sí no podía Sí Pero sí estuve pendiente de todos los videos de ustedes Sí Pues por aquí estaba también el tío Miguel Ah de veras que allá está don Daniel también Para la gente que tiene tiempo de perdón De no verlo a él por aquí está también Que nos ha venido a hacer compañía también ¿Cómo está don Daniel? Estamos encantados de la vida gracias a Dios Viendo pues que el Salvador increíble como que estaba adormitando Digo y hoy como que está recordando Tiene que ser una alegría para todos los suscriptores pues Como para los que vienen a visitarlo aquí en su propio lecho ¿Verdad? Así es, por ahí hay personas que preguntan por don Daniel Él pues antes nos hacía barra caminar Pero hoy por lo mismo de las enfermedades ¿Verdad don Daniel? Ahorita los ha currucado del todo Toda clase de enfermedades nos ha caído Sí Y tenemos razón Pues sí, uno mismo tiene que darse la razón Porque uno reconoce cómo se siente Y ya no puede, ya no puede Sí Pero igual no tenemos que dar el brazo a torcer Porque mientras tiene vida el cuerpo Esperanza tiene el alma como dicen Sí Miren, aquí está el futuro youtuber Miren cómo pide las cámaras No hombre está bien don Daniel Entonces allí algún saludo que quieran mandar allá a la gente también No hombre y muchas saludes para todos los suscriptores Que estaban como decimos pues acercados puramente al canal de YouTube Sí, de Salvador Increíble Salvador Increíble Ajá Ah si bien Eso es bueno de que esta cosa pues comience a despertar de nuevo pues Sí, es cierto Porque eso es donde muchas personas como usted decía Lo tienen conocido a uno Sí, es verdad Y es una verdadera alegría que gente a saber desde donde Yo he venido aquí cuando vienen suscriptores Y dicen Hola don Daniel ¿Ya lo conocen ya? Ajá A la licenciada Álvarez Mándale un saludo que ella me preguntó la vez pasada por usted allá en hospital Licenciada Álvarez dice ¿Ah? Mándale un saludo a la licenciada Álvarez y a la esposa porque ellos me dijeron que le daban los videos Ok, muchos saludos a la licenciada y al esposo pues, licenciada Álvarez Que un día pues, o no sé cuántas veces lo vieron pues en el canal de YouTube ¿Verdad? El canal increíble De Salvador Increíble De Salvador Increíble De manera que ellos puedan ponerse así como ellos andan ahí ahorita Ajá, un día de visita Puedan venirse un día de visita Sí, sí Para que tal vez se recuerden de que uno es la persona que les ha enviado saluditas alguna vez ¿Verdad? Así es Yo pienso que solo eso hay ¿Verdad? Saludes a todos los que van a ver este video Es una verdadera, verdadera alegría este Pues sí, sabemos que no estamos con dos ni con tres sino que una porción Así es De amistades Así es Que van a ver este video Correcto Cuando los señores que lo han visitado ahorita pues, es un placer también para ellos Yo los admiro pues, porque verdaderamente a veces eso es lo que uno no tiene tiempo para nadie Sí, es cierto A veces que uno tiene sus hijos, uno tiene tiempo para sus hijos Tiene su papá, no tiene tiempo para su papá y ellos han hecho este tiempo pues Sí Para estar aquí Es cierto Con nosotros voy a decir porque yo de improviso pues estoy aquí Ah, por eso, está bueno Vaya pues don Daniel Ok Ya lo vieron ahí las amistades Vaya bendiciones Vamos a seguir aquí nosotros con don Joaquín Bueno Que nos estaba ahí también contando historias, vea don Bernard Ah, vale Así es que, pues, estamos esperando al tío Miguel también que ya va a venir por ahí Entonces ya lo que quiero saber es la historia de ese caballo que tiene Yo no oí lo que estaba contando No, es que, yo estaba en la unidad de salud, yo era el director Ah, ya Entonces, este, la noche oí que entró un caballo ¿Verdad? Y entonces... ¿Entró adentro? Sí, sí A la unidad de salud Sí, sí, sí A la unidad de salud Digamos aquí Y había una ventana Y entonces, atrás de la ventana había un árbol de guayabas Y entonces yo andaba, oí el ruido del árbol, dije, anda algún tacoacín Y yo andaba armado, y me levanté para ver si le disparaba y no había nada No había nada De ahí, fíjese que, yo después de, yo jugaba fútbol Y después de jugar fútbol me iba allá en el Chinchón Tepec Cuando ustedes han visto que hay dos picos Entonces yo iba, en medio de esos picos había una finca donde yo iba Allí había montañas y todo Entonces, fuimos y cuando íbamos con otros cipotes, yo era el mayor Y entonces venía una luz ¿Verdad? En la veredita así Y le pregunté al cipote que vivía ahí Y le digo, mira, y aquí pasa gente No, aquí no pasa nadie Me decía Pero es que ahí viene alguien Entonces, los aparté a los cipotes Con el fusil Y de repente la luz se apagó Y ya no pasó Y enfrente de mí había un árbol Y que se fue a parar un pájaro, pero grandísimo ¿Un pájaro? Sí, un pájaro Negro Y entonces, total que la luz ya no la volví a ver Y dije, hay que hacer el pájaro, me voy a bajar Y ahí no había nada No había No había nada Entonces, este, le dije yo a los cipotes Nos vámonos de regreso Y nos vemos de regreso Entonces, el que cuidaba la finca estaba abajo Esperándonos Me dijo Yo estaba rogándole a Dios que se regresara Me dijo Porque De ahí Lo que ustedes vieron subió De allá Había un barranco Que le decían en el infierno De ahí subió Me dijo Vi la luz que iba para arriba Y a encontrarse con ustedes Lo que pasa es que ahí me dijo Un macho Mató a un señor Se le enredó el lazo ¿Verdad? Y lo arrastró ya y quedó muerto Y entonces dije que asustan Así que, si yo vi No es que me contaran ¿Verdad? Tremendo Un hombre de mí Empezaron a cerrar la puerta Pero con fuerza Que el techo vibraba Y estabas No había más nadie No había nadie Hijo de Dios No me fui Cerré la puerta Me fui a acostar Y la 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 que estaba Y ahí una señora Dueña de bastantes terrenos ahí Me dijo No doctor Me dijo Yo le voy a dar una Un cuarto Para que ahí no se quede Ya me dijo Porque me dijo Ahí nadie aguanta vivir Pero yo Yo sé Que me quedé ahí Y fíjate que una vez Una vez Este Con mi papá salíamos A cuidar el cafetal Y entonces Oímos un grito Pero un grito de terror ¿Verdad? Y entonces Dice mi papá Andábamos cuatro Vamos a ver Como que estaba matando a alguien Pero fuimos Fuimos a dar Una roca Bien grande Y entonces El que andaba con nosotros Nos contó Que allí murió una señora Que le robaron Lo que llevaba Y el que le robó Como la señora quedó así Y cuando el hombre Iba lejos Ella levantó la cabeza Y rezó Y le dejó caer Una piedra bien grande Y la mató Y la señora Que gritaba Le le gritó Yo sí oí Yo no oí nada Solo oí el grito Imagínese No hay allí He visto un montón De cosas Allí en esa unidad de salud Allí veis Una vez la llevé Siempre se oían ruidos Que apagaban Como ahí mueren personas También ¿Verdad? Sí, sí Sí, hombre Sí, en la unidad de salud Imagínese Es feo Más eso De que comenzaron A cerrar las puertas No le dio No le dio Sí, en frente a mí Pero lo cerraban Vibró el techo Con furia le daban Con furia Con furia Dice que una vez Dice que Que había Un chino Que este chino Dice que tenía Tres hijos Y dice que Dos se habían casado Y uno no Y dice que Ya tenía bastantes años De casado Y allí tenía Las nueras El chino El chino Con los hijos En la casa Dice que aquellas mujeres Llorando y llorando Porque querían ir a pasear Ande la familia Ande la mamá Y el viejillo El chino No dejaba De tantos años Dice que De tanto que Les decían ellas Que los dejara ir Dice que Les iba a dejar ir Pero con una condición Dice que Les dijo Una le dijo Me va a tener un poquito De aire Y la otra Me va a tener un poquito De fuerza Ellas dijeron que Sí Porque querían ir a pasear Ande la familia Y así ¡Se fue! Dice que cuando Estaban allá Lo tremendo Que estaban pensando Para regresar Pero de cómo iban a hacer Tres poquitos de fuego Y cómo para tres Tres poquitos de aire Estaban empezando En el regreso Y ya tenían bastante Tiempo Y los maridos Estaban Donde estaba el papá Donde estaba el sueco Estaban Y sobre ellas Andaban pasando Las hembras Donde las familias Estaban llorando Y ya tenían bastante tiempo Y querían regresarse Para detrás Pero dice que No regresaban Porque no sabían Cómo poder Traer poquito de fuego Ni traer El poquito de aire Estaban llorando Cuando dice que Después de repente Llegó una mujer Que era particular Así como Como ustedes Que han venido Como que nosotros Estuviéramos llorando Y nosotros No sabemos nada Y ustedes Van a dar la clave Cómo podemos hacer Así llegó la mujer Y cree usted ¿Por qué están llorando? Y ya le contaron Es que fíjense Nosotros Hemos venido con una condición Nos dejó venir el reglo Una que le llevara Un poquito de fuego Y otra que llevara Un poquito de aire Y no sabemos Cómo Vamos a hacer Para llevar esto Y le dijo La mujer Eso está fácil Le dijo Dejen de pensar Tántas Y cómo Fácil Cómo iba a hacer Para llevar Un poquito de fuego Y cómo iba a hacer Para llevar Un poquito de aire ¿Cómo iba a hacer? ¿Cómo iba a hacer? Un alambrito No está difícil Está difícil Es una pregunta Con un fofo No No Es que no podía Desde México Usted con ella Usted pregúntele Cómo puede Hacer la gente Para llevar Ese poquito de aire Y el poquito de fuego Un poquito de fuego ¿Ah? Es una boca Para que no esté tan fácil Y aquella mujer Le dijo Que estaba facilito Nunca le dijo Está facilito Aquella mujer Se alegra Porque era más grande Los maridos Pero dice Que estaba facilito Y le dijo No, mis zapatos Sabe usted Para que lleve Un poquito de aire Y le dijo Usted sabe Lo que tiene que hacer Le dijo Que va a comprar Un abanico Y cuando lleguen Cuando lleguen De sus suegros Le va a hacer Con el abanico Le va a hacer el aire Estaba contento Y la otra No, ve Vos comprarte Un farolito Y como ahí le ponen El candel Y la prende Y ahí lleva El farolito Ahí llevaba el fuego Y ya Le pusieron el farolito Con el fuego Y ya Ya que el chino Bien contento Le cumplieron Y a la mujer Y a la mujer Que le dio la idea Como estaba otro hijo soltero Y le preguntó El chino Que como ¿Quién le veaba la idea? Otra mujer Que llegó a pasar ahí Vayan a hablarme Que la voy a casar con el hijo Que tengo El que estaba sin casar La casó Porque Porque tenía buena mente Que le dio la idea De comprar esas cosas Que le llevó Ahí está El abanico Va Ahí está Ahí está Ahí está Ahí va Ahí está Ahí está Vamos a terminar este video Mi gente Vamos a verlos Más adelantito